y ¡Suscríbete al canal! Digamos que aquí al borde de bronce y silver Ahora más vale que se quite el jacket Tal vez no se sepa el código A ver, azul contra azul Pobre poder de la tundra, te destruiré mica A ver, que tan inteligente es usándola Ok ¿No castigo eso? Ok Nice ¿Qué más? Oh niña, eso es super castigable Vamos Tú tienes que entrar No Y lo siento Vamos Oh my god Digamos en términos de movilidad no está haciendo mucho Y este macho Ella es la que debería estar tratando de De atraparme a mi En cambio yo le echo más agarras a ella Que yo el Mmm Boom Siento el poder de la tundra No Ouch Lo siento Y Atrapada Yeah, yeah Algo más Vamos ¿Qué puedes hacer? Te estoy dando la chance Ajá Oh, lo siento Ah, podía matar a la Codicrítica pero bueno A ver si nos acepta otra ronda Tú ganas Pues definitivamente Si eres de que una mica Y vas a tratar de enfrentarte a un Abigail Definitivamente tienes que estar Uno Tratando de ganarle los normals Y dos Tratando de usar tu movilidad para My god Es nivel 35 Y usar tu movilidad tan solo de que para atraparlo Round 1 FIGHT No No Ok Oh my god Ok, ese fue full error mío Man, ella tiene que trepar Ella salta Como que pone un pie en mi pecho Y luego me atrapa en el cuello Eh No Ok Oh, Stunner Mmm Ok, lo hizo apropiadamente mi cuello Pero Oh my god Niña Ya veo que en este matchup Deberías tratar Es más que tener un dominio de los normals Ok Nice Nice Ajá Uh Creo que ese es el único combo que ha podido hacerme Oh, 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 oh Eh, mmm, big smash Atrapada Ok, una más y tenemos el stun Y Oh, my god Good Lime Bororororororora Emporda la Tundra BOOM Ehehehe Ehehehe Necesito, necesito probar ese macho usando Mika para pelear contra una Bigel Oh, que raro, primera vez que escucho al anunciador disque hablando de los países Si es así entonces me anda diciendo que hey, estás luchando con alguien que está casi en el mismo continente que tú Bien, yo soy el, ok, él definitivamente debe estar usando el color normal Definitivamente en esta ilumina, ya para No, yo estoy castigando super mal No Me gustaría un nivel de pura nieve, así, no tienes que pensar en buscar un nivel super blanco para que se noten los colores de un personaje Oh, shit Ok, definitivamente no puedo hacer un comeback aquí Ya, ya, me paré a propósito, no puedo, esta ronda definitivamente no la gano yo Ok, bien, así, bonito, ese es el castigo apropiado que pase a Beagle con el Giant Flip Nada Yo también sé tus secretos Yo también sé tus secretos, muy bien Nada Estoy guardando el critical tan solo para que cuando tenga disque un poco más la vida baja Porque a Beagle sí que tiene bastante vida como para aguantar el daño de un critical Nice Rodilla del norte Ok Bien ¿Qué esperas hacer? Uh Ok Bien Bien Papapapapapapapa Mmm Oh, shit Oh, fuck No Listo Yo una vez que voy a Beagle Fire Critical eso es free Tienes un combo sumamente gratis después de eso Nada Jógete Papapapapapapum Ice punch Papapapapa Uno más Ok Ok, se defendió, dammit. Rodilla al norte, dammit. No, oh no. Ok, falló el castigo ahí. Y ahí también. Oh god. No. Ok. No hay cross-ups para mí, pero tu cara. Bien, estamos cerca. No. No. Móvete. Y... ¡Adiós! Ya eso debe quitarle toda la vida. ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Tundra Force! Ok, logramos hacer el comeback. Cuando es a Beagle contra Beagle, el que tenga más inteligencia y conocimiento acerca del personaje es quien va a tener la victoria. Ok. A ver si nos da la... El tipo está en nivel 21. Y él es el que debería tener más conocimiento si ha abusado más al personaje que yo. No. Destruiré tu turbina, amigo. No. Más de eso rodilla en la cara. No. No. Hasta nad surf 말이adas. ¡Tú cinco길ante! ¡Tú! Ta en el fecad del versículo выс trees. Ok, no. Vamos a para ahora. Nice. No, vamos. Jorge, no. ¡Tú! No, no me voy a dejar No, pah 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 Carga esa barra, carguemos la barra Oh shit, wow Nice Oh fuck Oh fuck, no No, oh god no Oh god, yo debía haber hecho mi critical Oh, bien hecho. Bien jugado. Ok, calma. Bien. Man, fallo mi anti-aero y sufro una gran cantidad de daño. No. Calma. Bien. Boom. Nice. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, s**t. Oh, no. Uh, me salve. Bien. Ahora yo vengo con enemigo. Oh, f**k. El sabe. El sabe cómo evitarlo. No. No. Oh. Es uno de los mejores fuertes de Abigail. Usualiza todos los movimientos que tenga en Armor. Que raro que mi Machine Gun Punch no saliera una vez que entrara en contacto con el Giant Flip. Pensaría que eso le ganaría. Porque en el momento en que hace el primer hit entonces entra en los multigolpes. Ok, me agarraste, me agarraste desapercibido. Con los movimientos de Armor. Ven. Damn it. Oh. Curse you like a hand. El agarre es lo que más daño sacan en esta pelea. Yeah. Ahora yo tengo el Armor. No. No. Ahora yo no te pego. Yeah. Ya, 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 ya. Oh, f**k. No. No. Oh, Dios. Nice. Te pego en los ojos con las cuchillas que tengo en mis manos. Ok, bro. Ok, bro. Oh, f**k. Ok, calma. Nada. El castigo. Siento el daño. Pa, 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 pa. Vamos. Ya. No voy a dejar que... No voy a guardar mi barra hasta lo último. Eso me ha costado un par de rondas en esta... En este match. Qué gracia. Qué gracia. Quieres agarrarme de nuevo con esos... Oh, f**k. Bien. No. No. Bien. Nada. Bien. Un hit más. Uno más. Uno más. Oh, f**k. No. 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 Jómate. Y... ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós! Puede que no tenga el mismo nivel que tú, pero... Tengo más conocimiento acerca del personaje. El poder de la tundra. Congela y destruye todo el hielo a su paso. No. Y yo soy el más fuerte. No. 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 Gracias.